Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta importante porque realmente las izquierdas en Europa, en América Latina, en África y en Asia, están muy divididas y por eso hay una preocupación de unirlas. ¿Unirlas para qué? Unirlas para hacer una lucha más eficaz en contra del capitalismo. ¿Lo que puede unir a las izquierdas? Las izquierdas, lo que las puede unir son fundamentalmente dos ideas. Por un lado, llevar en serio el principio de la igualdad. O sea, que realmente este mundo capitalista es un mundo cada vez más desigual, con desigualdades sociales y económicas que son repugnantes de un punto de vista ético. Y por otro lado, pienso que lo que deben unir a las izquierdas es el respecto de la diferencia. Y esta diferencia no es simplemente la diferencia de raíces culturales, religiosas, raciales, étnico-culturales, sexuales, sino también la diferencia entre la comunidad que hay entre el ser humano y la naturaleza. Esas son las dos cosas, claro, que las izquierdas en diferentes continentes, en diferentes países, deben traducir estos dos principios de la igualdad y del respeto de la diferencia de maneras distintas. Pero los mismos principios, a mi juicio, deben ser los principios directores de una futura unión de las izquierdas a nivel mundial. Gracias por ver el video.